¿Cuál es el objetivo de trabajar con un cliente? ¿Quién es y qué hace? Sí, porque me parece un tema muy serio. Esto no es un juego de niños, esto es una profesión. Y el desarrollo de una marca, crear un plan estratégico, una columna vertebral para todo un año o para una serie de periodo concreto, para una campaña, es fundamental porque es la única forma de que haya luego un rol. Social Intelligence, que es cómo utilizar los medios de negocio como un ámbito en el que puedes aprender a optimizar todas estas estrategias de negocio, utilizarlos para inteligencia de negocio, como dijéramos. Eso puede ser desde el punto de vista de marca, de procesos de compra, también de conocer a las comunidades y cómo hacer de esas comunidades obtener los insights para nutrir tu estrategia, poderlas adaptar. Es que no hay recetas generales. Es muy difícil aplicar una receta única porque hay que saber qué tipo de empresa eres, quién es tu cliente, cuál es tu objetivo en las redes. No todas a lo mejor tienen que estar. A lo mejor, no sé, Puertas Gómez y me invento una empresa, a lo mejor no tiene necesariamente que estar en según qué canales. Lo que tiene que hacer es estar escuchando, aprendiendo y a lo mejor descubriendo oportunidades de negocio. Pero no tienes que empezar directamente, me monto aquí, pongo mi página. ¿Te acuerdas cuando antes decían, no, monto una página, voy a vender? Sabemos ya que eso no funciona. Yo creo que el sorprender, el efecto guau, lo que ha hecho Tipex me parece fantástico, ¿no? Entiende que no puede estar en ninguna red social, entiende que no tiene un producto para crear conversación, entiende que ofrecer un 20% de descuento o tres Tipex al que haga un concurso no es la solución. Y en cambio ha entendido que el lenguaje tiene que ser otro. Y luego hay otro error también muy grande, es pensar que tener fans es algo. Al final tener fans es engordar a Facebook. Yo prefiero tener 10.000 e-mails y saber qué gustos tiene esa gente que tener 10.000 fans por tenerlo. Que no es solo Twitter y Facebook, es Pinterest. Es una red bastante emocional, muy social, que puede servir, está muy especializada en algunos sectores, por ejemplo el sector turismo, el sector gastronómico, tiene su propia identidad y yo creo que es interesante que la gente la conozca. La verdad que es una maravilla el poder tener en Zaragoza, siendo de Zaragoza además, es un orgullo el poder tener un congreso de este nivel con esta calidad de asistentes y de gente que viene de fuera y algo por dentro se te mueve, ¿no? El escuchar a la gente de, oye, qué bien nos tratan, qué maravilla la organización. La verdad que es digno de aplauso largo, largo, largo y tendido. Desde luego que sí, enhorabuena, mi más sincera enhorabuena. Gracias.